Con música, teatro y ambiente familiar, la mañana de este lunes, la compañía de teatro Teatralerías organizó un recorrido por diferentes puntos del centro histórico, para rescatar del olvido diferentes pasajes de nuestra ciudad. Como pueden ver, cada una de las esculturas son personajes que están sepultados aquí dentro, por tanto se convierte en el mausoleo más importante para la gente de Jalisco. El grupo, dirigido por Analuz Navarro Rincón, busca el apoyo del gobierno para continuar estos paseos, ya que de esta manera apoyan al teatro y atraen más turismo, al promover la imagen e historia de la capital jalisciense. Jalisco 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 Jalisco